En el corto capítulo anterior, nuestra pareja atraviesa la terminal de autobuses hasta llegar al hospital. Hoy veremos el final de la historia en el capítulo 10, el laboratorio de los luciérnagas. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenido a los luciérnagas. Siento él. No os conocían. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. Habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. No. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme dónde... Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí. Tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho, vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior. Al fondo. ¡Himpanos! ¡Registrando planta! ¡Mierda! Vale, esto no ha sido como esperaba. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? El contrabandista ha huido Localidad eliminada al objetivo, miraremos las otras plantas Vale, hay que registrar la planta, encontrar a ese contrabandista y dispararle Vale, a ver si se me paran Vienen los dos juntos No me ha visto A ver el otro ¿Por dónde va? No 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 Bueno, ya no tengo hacha Ay, 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 por ahí va otro Y ahí al fondo hay otro Matan uno a uno Dispersados ¿Hay algo? Oh, arma nueva Fusil de asalto Vale, ¿dónde está el que me queda? Ah, por ahí va Tened cuidado Otro cadáver por aquí Sigue buscando No saldrás de aquí Vale, ahí hay otro Bueno, voy a ver Ya me ha visto Oh, hay un montón Demasiado Vengo, adelante Entendido No dejes que escape Good ¡Suscríbete! Vale, parece que me han perdido ¿Alguien lo ve? ¡No está por aquí! ¿Tiene una cámara esa para mí? Me ve, me ve Me ve ¿No? ¡No lo pierdas! ¡Suscríbete! 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 a ver de donde sale tanta gente nada tío no hay nada la hostia alguien nos caza como animales tú sigue buscando son demasiados no puede ser son demasiados no sé de dónde sale tanta gente no dejes que escape ahí está el retroceso de este arma es enorme es horrible no dejes que escape no 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 Vale, hay alguien más Lo estoy escuchando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿O no? Vale, ahora, si no hay nadie más, después de malgastar tanta munición y tantos botiquines, a ver si puedo recuperar algo por aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Me queda el piso superior Que algo me dice que será más de lo mismo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale vale Vale, vale, vale vale Creo que eso hay que dejarlos pasar ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Alguien ha oído? ¡Joder mierda! ¡Está aquí! ¿Me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Estaba agachado ¿Qué está haciendo ese? Nada, y no me dejan bala Voy a llegar arriba sin bala Mierda Ahí Vale, todo esto Creo que lo podía haber hecho Sin matar a nadie Y sin gastar balas Vale, ¿y eso qué suena? ¿Qué es? Es como si estuviera aquí, pero no está Supongo que será un generador, pero... Ah, ahí está Una grabadora Son las cinco y media del... Veintiocho de abril Acabo de terminar de hablar Más bien de gritar a nuestro cirujano jefe Al parecer no hay forma de sacar al parásito sin eliminar al huésped Ah Van a matar a Eli Es una manera elegante de decir que tenemos que matar a la mantita, niña Y ahora me piden mi aprobación Las pruebas se hacen cada vez más difíciles, ¿verdad? Estoy tan cansada Estoy agotada Solo quiero que esto termine Que así sea No, 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 no Otra grabadora Veintiocho de abril Marlene tenía razón La infección de la chica no se parece a nada que haya visto La causa de su inmunidad es incierta Como hemos visto en todos los demás casos Los títulos antigénicos del cordyceps del paciente siguen siendo altos Tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo Los hemocultivos extraídos del paciente desarrollan cordyceps rápidamente en el medio fúngico del laboratorio No obstante, las líneas de leucocitos incluidos los porcentajes y recuentos absolutos son completamente normales No existe elevación de las citocinas proinflamatorias Y una resonancia magnética del cerebro no muestra evidencias de crecimiento fúngico en las regiones límbicas Lo que normalmente acompañaría al pródromo de la agresión en pacientes infectados Debemos encontrar la forma de replicar este estado en el entorno controlado del laboratorio Estamos a punto de alcanzar un hito en la historia humana Equivalente al descubrimiento de la penicillina Tras años de avanzar en círculos estamos a puntos de llegar a casa De cambiar las cosas y de devolver a la raza humana el control sobre su destino Todos nuestros sacrificios y los cientos de hombres y mujeres Que como mínimo han derramado sangre por esta causa No habrán sido en vano Vale, y ahora los médicos no tienen ni idea de cómo crear la vacuna No habrán sido en vano No habrán sido en vano No habrán sido en vano 15 de marzo. Por fin hemos cruzado la frontera de Utah. En un par de días habremos vuelto con los demás. Hoy todos estaban mucho más animados. Me preocupaba su moral desde la muerte de Greg y Tania la semana pasada. Qué bien volver a abrir su risa. Robin se me acercó y me dijo gracias por cuidar de nosotros Marlene. Fue un pequeño detalle pero lo necesitaba. Vale este es el diario de Marlene. 23 de marzo. Ellie no lo logró. Llegamos al hospital. Había una gran celebración al menos por parte de los demás. Supongo que se alegran de ver a sus viejos amigos. Algunos de esos tipos no los hemos visto en más de 10 años. Cuando me dieron la noticia no pude comer. No pude hablar con nadie. Debería dar las gracias solo por estar con vida pero ahora mismo solo quiero cerrar los ojos un rato. 24 de marzo. Se miran y sé lo que piensan. Que somos un atajo de incompetentes. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Creí que iba a morir. El batallón completo de Boston estaba cazando a mis hombres. Tenía que sacarla de la ciudad. ¿Cómo podía imaginar que los guardias luciérnaga ya estaban muertos? Maldita sea. Me entró el pánico. Al final me curé bastante rápido y mis hombres demostraron ser más capaces de lo que yo creía. Unos cuantos sobrevivieron al ataque del ejército. Tenía que haberse quedado conmigo. No tenía que habersele dado a un par de contrabandistas. Te he fallado Ana. Nos he fallado a todos. Que inútil soy. 25 de abril. No soporto hablar con ninguno de ellos. Creo que no voy a aguantar más sus miradas. No me puedo quedar aquí. 28 de abril. Uno de nuestros exploradores acaba de contactar por radio. Ha visto a un hombre mayor y a una niña entrando en el túnel por la terminal de autobuses. Cree que es pelirroja pero no está seguro. ¿Y si es ella? Para ya Marlene. El pelotón de reconocimiento acaba de salir. Voy a unirme a ellos. 28 de abril. Si estás perdido en la oscuridad busca la luz. Está viva. Ahora le están haciendo las pruebas. No sé si estoy emocionada, atemorizada o simplemente nerviosa. Solo sé que mis manos no dejan de temblar. Ah, vienen otra vez. Ahí vienen. Sí, eso es. Ya voy, Eli. ¿Quién coño es ese tío? Trajo la niña desde Pittsburgh, es lo que sé. Marlene insistió en interrogarlo personalmente. Hay muchísimos también aquí. Y no se mueven. Están todo el rato ahí dando vueltas. Adiós. Adiós. Chau. Chau. Por aquí no, tiene que ser por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo tengo! ¡Adelante contrabandista! ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 ¡La estás llevando a Pediatría! ¡Subid aquí ya! ¡Mierda! ¿Quién está aquí? Te voy a sacar de aquí, niña. ¡Las salidas! Te tengo. Vamos. ¿Vamos? Joder, ¿por dónde? No tienes a dónde ir. ¡Por el otro lado! Estamos bien. Estamos bien. Ahora la cabezas con la cabeza en la puerta. ¡Déjala ya! ¡Lo tengo a tiro! ¡He dicho que os apartéis! ¡Dale el fuego! ¡Defente! ¡Vamos, vamos, vamos! No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, luego qué. ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La dejó allí? Ah, no. Está con él. ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... Han dejado de buscar una cura. Ronte. Le está mintiendo. Lo siento. ¡Espera! Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. ¡Hala! Vendrías en mi busca. Nos toca andar Es por aquí, no muy lejos Vale Es bastante bonito, ¿verdad? Jackson City Vale Ahora cuidado con la cabeza Espera Ya está Dios Me siento mayor Creo que nunca te lo he dicho Sara y yo hacíamos excursiones como esta Era buena, tenía que seguir su ritmo Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas Le habrías caído bien Sé que le habrías gustado Ya Casi hemos llegado Ya no queda mucho Mierda Vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Dame ayuda Ven Ven, te tengo Dame la mano Vale, venga Espera De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y... Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza juntas Sigo esperando mi turno Eli Se llamaba Riley Y fue la primera en morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No, no lo entiendes Mucho tiempo He llevado mal lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivir Vale, sé que no es lo que quieres oír Ahora mismo Júramelo Júrame que todo lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Lo juro Vale Uf Qué juego tan bueno Es una obra de arte Todo La historia Los personajes Cómo han diseñado Cada una de las fases Solo hay un pero La versión en PC Está mal optimizada Es lo único Todo lo demás El juego está muy, muy bien El juego está muy, muy bien